Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con su trabajo, con sus sueños Cada cual con la esperanza delante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente, por eso de la amistad Con un lloro para llorar, con un rezo para rezar Con un horizonte abierto que siempre está más allá Y esa fuerza va buscando con tesor y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando Curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos por el lejano mirar Por las copas que mordemos Semillas de inmensidad Y así seguimos andando Y así seguimos andando Curtidos de soledad Y en nosotros, nuestros muertos Va que el aire quede atrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una novia muy hermosa Que se llama Libertad Padre